Bienvenidos nuevamente al canal amigos. En esta ocasión vamos a hacer la instalación de dos manijas en dos estuches Gibson que las tienen completamente rotas. Para esto vamos a ocupar un taladro, puede ser de batería o alámbrico. Una remachadora de cualquier tipo, simplemente de remache normal. Una broca para metal de 5 treinta y dosavos. Cuatro remaches de aluminio por cada manija y tiene que ser de 5 treinta y dosavos. Y cuatro rondanas con el diámetro interior también de 5 treinta y dosavos. Hay distintos tipos de manijas, yo simplemente elegí una muy sencilla, pero les dejo en la descripción del video algunos ejemplos de las manijas que ustedes pueden utilizar. Yo compré localmente una manija sencilla y las puedes conseguir en ferreterías o talabarterías. El primer paso es con el taladro y la broca de 5 treinta y dosavos, remover los remaches ya existentes de la manija anterior. Normalmente hay que remover dos remaches por cada extremo de la manija. Una vez que termines de quitar los extremos de las manijas, no olvides hacer bien el hoyo para quitar el resto del metal del remache anterior. En total se van a quitar cuatro remaches y es la misma cantidad de remaches que tendremos que instalar de los que hemos comprado. Ahora vamos a tomar la manija que hemos comprado y vamos a presentarla para ver cuántos hoyos hay que hacer y cuáles podemos utilizar. En este caso la manija es un poco más pequeña por lo que podemos utilizar únicamente tres hoyos y tendremos que taladrar uno. El remache de 5 treinta y dosavos debe de entrar en todos los orificios que tiene la manija, pero la parte protectora no debe de pasar estos orificios. Colocamos la manija e insertamos los remaches de manera sencilla solamente para que sostenga la manija en posición. De esta manera podemos ver que nuestra manija esté funcionando correctamente y de la misma forma podemos seleccionar en dónde vamos a taladrar el siguiente hoyo para meter el otro remache. Aquí simplemente se hace un cálculo aproximado de dónde va a ser el siguiente hoyo. No es necesario que se hagan mediciones demasiado exactas, aunque si lo quieres hacer es posible. Hay que taladrar el hoyo por completo, solo en todos los casos ten mucho cuidado no taladrar demasiado y que te vayas a pasar de la tela. Ahora vamos a tomar las rondanas y vamos a verificar que sean la medida exacta. Tiene que quedar más o menos así. Y lo que vamos a hacer es insertar el remache y por la parte de adentro, entre el estuche y la tela, vamos a insertar la rondana de forma que tenga un soporte el remache una vez que lo instalemos. Para instalar los remaches es necesario verificar en la remachadora cuál de estos insertos es el que queda más justo sin que quede demasiado apretado. En este caso es este. Hay que cambiar la punta por la correcta. Para instalar un remache simplemente una vez que tienes la punta correcta tienes que insertar el remache por la varilla más delgada dentro de la remachadora y apretarla como si fuera un tipo de tijera o un tipo de pinza. Este paso requiere un poco de fuerza y es necesario entre dos y tres tirones de la máquina para que el remache salga de manera completa y se instale correctamente. Vamos a hacer este paso con todos y cada uno de los remaches siempre cuidando que en la parte de adentro la rondana esté siempre dentro del remache. Es decir, la rondana es la que va a abrazar el remache y es de donde se va a sostener la manija. Así es como se ve el proceso final de remachado en el caso de las manijas. Aunque de manera automática el remache va apretando la manija, siempre es recomendable empujar un poco en el sentido del remache mientras lo instalas. Este es el resultado final. Una manija totalmente nueva e instalada y las piezas viejas las puedes tirar o guardar por si algún día decides volver a instalarlos. Y por la parte de adentro, así es como se ve el remache abrazando a la rondana. Esto es lo que sostiene la manija. El primer estuche que hicimos fue de una Flying V y en este caso tenemos el de una Les Paul. En el primer caso la instalación fue en un lugar más plano y en el caso de la Les Paul va a ser un poco más curvo, sin embargo igualmente se pueden instalar estas mismas manijas. En este caso igualmente realizamos las mismas maniobras, se insertan los remaches, se ponen las rondanas por la parte de adentro y poco a poco se van instalando los remaches. Como puedes ver hay algunas partes que podrían ser rellenadas con un poco de plástico, pero al final la manija da de sí y se adapta a la forma. Aquí puedes ver como el remache va abrazando a la rondana conforme la vamos apretando. Llega el momento en el que bota la varilla por completo. Si te preocupan esos hoyos que quedaron, simplemente hay que limpiarlos con un paño húmedo, se van a ver mucho menos. Opcionalmente también puedes rellenarlos de madera y pintarlos un poco para que no se vean nada. Ya solamente falta hacer la prueba final de resistencia con las guitarras adentro, en este caso vemos la Les Paul. Y también podemos ver el caso de la Flying V. Gracias a estas sencillas renovaciones de ambos estuches, ahora sí podemos incluirlos dentro de la colección que sí tienen sus manijas completamente funcionales. Muchas gracias por ver el video, si aprendiste algo o te gustó dale like, si no te gustó o no aprendiste nada puedes darle dislike, también funciona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.